La virtual presidente electa Claudia Sheinbaum llama a la Fiscalía General de la República a llegar al fondo de las investigaciones ante los señalamientos que hizo Ismael Elmayo Zambada. Afirma que en la 4T no hay relaciones de complicidad con delincuentes de cuello blanco ni de la delincuencia organizada. Mientras 207 mexicanos de los cientos que han cruzado Guatemala han recibido un permiso humanitario de permanencia en esa nación, el gobierno de Bernardo Arevalo refuerza la seguridad de la frontera para evitar el cruce de la violencia de los cárteles mexicanos. Julián Araujo deja al Barcelona y firma con el Barmón de la Premier League tras una transferencia valorada en más de 10 millones de dólares, confirman ambos clubs. Katy Perry es investigada por grabar el video del tema Lifetimes en el islote de Spalmado, en España, zona delimitada y señalada como de acceso prohibido. El gobierno de las Islas Baleares informa que la productora nunca solicitó los permisos para llevar a cabo dicho rodaje.